Amigos Y parece mentira Subis que yo le hago esto a ustedes y siempre me hacen lo mismo Yo que siempre he estado en todas sus crisis Yo que siempre hago todo por ustedes Yo lo único que quería era sentarme Tomarme en vino con mis amigos Pero ustedes no pueden hacer eso Ustedes no me respetaron para poder hacer eso Así que esa línea Que divide este cuartito Ahora va a ser la línea que divide nuestra amistad Porque la embarraron conmigo, lo saben La embarraron conmigo ¿Qué pasará? Ok, ok, ok La pregunta Es ¿Alguien ha sabido algo de Luiso? Bueno Yo lo traté de llamar Ese no es el punto Yo lo llamé No tiene celular Ese no es el punto Es que lo llamé Y me contestó la grabación Y decía, hola soy Luiso Y no estoy para nadie Si eres de los men Jamás contestaré Chupisteria en 3, 2, 1 ¡Arriba! 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 Saliendo con una doñita en la cantina Que es amiga de él Vive en el mismo edificio de él Y le dije, mira Pregúntale por mí Le preguntó en el ascensor Y le dijo ¡No me menciones al Larry ese! Así le dijo a la doñita La doñita me lo dijo Inmediatamente Bien envenenado Yo mandé a Linda A que le enviara un mensaje de texto Y no lo contestó Carlos, Carlos Nadie le va a contestar a Linda Eso es como si te llamara Chucky Nadie le va a contestar ¿Tú no le contestarías? Yo a Linda sí Yo a Linda sí le contesto Porque yo conozco Cuando Linda me está hablando Y cuando me dicen los Carlos Porque son diferentes Carlos ¿Cómo? Cuando dice ¡Carlos! Para que yo deje de ver las novelas Ok Y cuando me dice ¡Carlos! Es para que vaya a fregar ¿Entiendes? Y cuando me dice ¡Carlos! ¡Pendejiménez! Es para que le lleve la cerveza Cuando ya está viendo Lucha Libre Pero cuando me dice ¡Carlos! Es que está horny, horny, horny Lo que quiere Candela Lo que quiere Candela Y dice ¿Dónde está tu gatito? ¿Dónde está tu gatito? ¡Oye, Carlos! Te tengo un chiste bien bueno Bien bueno Oye, oye este ¿Qué hace una vaca en verano? Se va de vacaciones Ustedes no tienen sentido el humor No puedo bregar Tomalet, malet, malet Oye, mira De verdad Olvídate Carlos, olvídate de eso Realmente lo que tenemos que pensar Es que es lo que vamos a hacer Para que ¿Sabes? Para que Luiso Regrese donde nosotros Que deje el chisme Sí, sí Hay que hacer algo Para que deje el chisme Ay, amigos, amigos, amigos Esto va a ser bien difícil, ¿sabes? Porque ustedes siempre La están embajando con Chupi, mano Siempre ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tú siempre dices eso, yo no ¡Que no! No, jamás Ustedes no se recuerdan La vez que Chupi estaba aquí Vendiendo unos bowls ¿Ah? ¿Se acuerdan de lo que pasó? Toca esto para que... Coge el bowl, bien Los bowl ricas son muy buenos Resbalan, resbalan, no Borritas resbalan Ay, resbalan, resbalan Dame tu manita acá Dame acá, dame acá Dame acá, dame acá Te ayudo, te ayudo Para que no se te salga de ahí ¿Ah? Para que no se te salga ¿Está bien? Porque para sacar esto Ok, para no me dejar peco Para sacar esto Va a ser bien malo Uy Vamos acá Son fuentes Son fuentes, son fuentes ¿Estás vivo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás vivo? No, mamá No, papitos No, bebecitos No se recuerdan la vez Que vino Wilkin para acá ¿Qué pasó esa vez? Yo te puedo dar un beso ¿Sí? Ay, Dios mío Se acabó esa mierda Se acabó ya ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está bueno ya? ¡Carlos! 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 ¿Qué Carlos? ¿Por qué? Esa cuestión de besuqueo Y esa cuestión que hay aquí Se acabó eso ya Ya terminó Vamos a ver Chupis, chupis Yo no puedo creer Que tú me acabaste de dañar La reunión De nuestro Flank Club Chupis, chicas Y ahora malo Aquí también está la vez ¡Ah, pero! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Que tú estás aquí dañándome las cosas también! ¡Diablo, Carlos! Tú no eres chota Pero hablas bien alto, ¿sabes? Pero yo no soy el único No También está aquí Sammy ¿Qué? ¿Y dónde está Sammy? Ok, mamá ¡No! ¡No! ¡No sabías por qué descubrirme, Larry! ¿Cómo es? ¿Qué? ¡Mauricio! ¡No! 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 ¿Verdad? 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 No, bebecitos, no Ningún nada No se acuerdan la vez Que él estaba antojado De hacer una obra de teatro Porque bendito No la pudo hacer en la escuela Y vino a hacerla aquí ¿Se acuerdan lo que pasó esa vez? ¿Se acuerdan? 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 Ok. Ok. Ya aprendiste. Ok. De parte de la madre naturaleza, damos gracias. Mira, ¿saben qué? Eso es lo que pienso de estar en el resto. Eso es lo que pienso de estar en el resto. ¿Saben por qué? Porque yo estoy hasta de hacer las cosas. Y ustedes saben que esto es lo importante para mí. Y me vencerán al frente de todas estas personas. ¡Al frente del pueblo de Chupi! ¡Pero no puedo! Es verdad. Esa fue verdad. Esa fue verdad. Yo me acuerdo. Yo tengo de verdad a Chupi agendado del corazón, mano. Porque es que ustedes siempre, siempre le dañan los inventos. Para reconciliarse con él ahora van a tener que votarse bien brutal, ¿sabe? Bueno, yo no digo más nada. Podremos hacer... No, yo creo que eso no va a funcionar. No. Ok, ok, ok. Ajá, ajá, ajá. Eso tampoco va... Porque si Chupi... A ver, dí, dí, dílo, Carlos. No, eso no va a funcionar. No. Oye, pensando yo acá, pensando yo acá. Él siempre ha mencionado que le gustan los juegos estos, los programas de juegos. ¿Sabes? Los shows estos de programas de televisión de juegos. Pensando yo como las locas, nada, se me ocurre esto a mí. ¿Qué tal si entonces se hace como un gianamen... Ok. ...gianamen de lo que sería un programa de juegos? Pero aquí... Diablo, en serio, eso es lo que a ti se te ocurre, Beti. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres tan inmadura. ¿Inmadura por qué? ¡A jugar a ella, Chupiaga! ¡Pero inmadura! ¿Por qué sigue lo que estoy dando en una opinión aquí? Dios mío, pero inmadura, ¿eh? ¿Entiendes? Porque estamos aquí hablando de perder un amigo. O sea, esto es una cosa importante, una amistad. No, Flore, tú eres mío. Tienes que pensar en algo que realmente sea serio que... Ok, ok, mira. Se me ocurre. Se me ocurre. Ajá. Tú sabes que a Luiso le gustan los programas de juegos. Ajá. Sí, sí. O sea, los programas de juegos. Entonces, esto es como un Real Agment, ¿entiendes? Ok. Un Real Agment desde un programa de juegos. Entonces, es como si podemos a Chupi a participar en el programa de juegos y eso lo devuelve a nosotros. Oye, ¿qué? ¡Esa idea está buena! ¡Esa idea está buena! ¡Esa idea está buena! ¡Esa idea está buena! Disparate, que dice esta, que sí. Diciendo que es un programa de juegos. Bien. ¿Cómo vamos a hacer un programa de juegos? Lo que hay que hacer es un programa de juegos. ¡Exacto! Como el que tú dices. Como el que tú dices. Y armén ese. Y armén ese. Eso es una idea. Deberíamos hacer algo de los men juntos para él. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Por Luiso. Por Luis Dale, camina, nene Dime escalón, escalón ¡Ay, Dios mío! Dios mío, tú siempre tan over, nene, over Ok Ya, ok Vamos a parar más así Ok Así, ya Nene, pero ok Ok, ok Ok ¿Qué está sucediendo? El suspenso me está matando ¡Ay, Dios mío! ¡Dime! Ya, una, dos y tres ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Ah! ¡Un programa de juego! ¡Un programa de juego! ¡Un break! ¡Y vamos! ¡Cállate, vamos! ¡Ay, déjame ver el calor! ¡Ay, es real! ¡Es real! ¡Y vamos al break de los tres mil! Vamos inmediatamente a conocer a la primera familia que participa con nosotros Es la familia Pendejiménez Sí, la familia Pendejiménez Mi nombre es Carlos Pendejiménez Ella es linda Pendejiménez Carlos, yo sé hablar por mí ¿Qué te pasa? Bueno, pero a ustedes les falta Hola, yo soy linda Le falta un participante, ¿no? Oye ¡Ay, yo puedo ser el participante! Yo siempre he querido ser participante en un juego En un programa de juego Muy bien, ya tenemos a los primeros participantes Vamos a ver la segunda familia Vas a ser un Pendejiménez La familia Love Yo no soy familia de este Bueno, perdóname, Mauricio Casi somos familia porque tuvimos la misma pareja ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo es que te conviertas en cucaracha Que te echen fli Y quedes patas arriba así boqueando diciendo ¡Me mataste! Y que ven un cucaracho médico y te salve Pero te tiren en un tablao flamenco Yo soy Mauricio Y yo soy Larry Y un saludito a la toñita que me están viendo Allá en el chinchón Un saludito a la toñita Bueno, vamos a pedirle a nuestra modelo Que pase a los primeros participantes aquí Ya ustedes saben que El primero Que le dé al botoncito Tiene la oportunidad de contestar la primera pregunta Si me contesta Correctamente Entonces continúa contestando a su familia Si se equivoca Debo pasar a la otra familia Y entonces ellos se llevarían la puntuación Vamos a ver Vamos a ver Si la modelo logra traerlos a tiempo La modelo ya puede pasar a la parte de atrás Con permiso Ven ya, ven ya Ella es mi amiga Ya fue mi bartender del 2021 Bueno, comenzamos Ok ¡Luiso, vamos, vamos! ¡Luiso, vamos! Ok, dígame un pueblo Que empiece con la letra C Muy bien ¡Caguas! Vamos a ver Lo que nuestra encuesta dijo Ay, por favor, por favor ¡Caguas! ¡Está muy bien! Linda, un pueblo que empiece con la letra C ¡Caguas! ¿Cómo no pensé en caguas? Si yo me paso en la vieja de caguas Eh, bendita, eso está súper fácil ¡Cidra! ¡Qué bruta! ¡Cidra es una bebida y es con setas! ¡Es cidra! ¡Es en serio! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, comadre! ¡Canto Morón! ¡Cidra es un pueblo! ¡Cidra fue lo que tú repartiste en tu boda Por maceta en vez de dar champán Bueno, vamos a ver Lo que nuestra encuesta dijo ¡Y ahí está! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo que callé! Ahora usted, Carlos Dale, Carlos Yo voy a ti Vamos Con la letra C, Carlos Vamos, tú puedes ¿Con qué letra? Facilita Esto es otro punto Dale, tú puedes, Carlos Sí, sí, sí Rápido, rápido Que esto es tiempo de televisión Carlos, hay un montón Hay un montón La letra C Sí, sí Dale, voy a ti Vamos, Carlos Con la letra C Carlos, con la C Por favor, dale, avanza Tú puedes hacer esto Esto es todo un juego Es que tú eres nervioso Tú eres nervioso No te pongas nervioso Dale, Carlos Tú puedes Con el tiempo Con la letra C Estoy bloqueado No, no, Carlos Piensa Con la C Cajardo No Cajardo Caramba, no Lamentablemente Vamos con la familia Love Carlos, Cajardo José Cieles ¿Sabes qué? Anoche me bebí una de esas Porque estaba con dos O sea, ya era mucho Entonces me tengo que dar Cieles del pueblo Madre mía Te me fui, perdón Vamos a verlo Con nuestra respuesta Dijo ¡Eso ¡Eso! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Lari! Voy, 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 voy Obviamente Yo me paso un chinchorro En ese pueblo Que empieza con sed El lechón sabroso Un saludo a la gente Y da el lechón sabroso En el pueblo de Comerío ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Vamos a ver lo que nuestra encuesta dijo ¡Comerío! ¡Comerío! ¡Ay! ¡La familia Elván! Ganando esta primera ronda Carlos, tan fácil Tan fácil Que era esas cosas Podrías decir Corozal O Cataño Se iba Que me puse nervioso Chico, no lo presiones No lo presiones Él siempre se pone nervioso Cuando le toca hablar así Frente al público Por favor, la modelo Una vez él se hizo hasta Nini Oye ¿Cómo? No tienes que ayudarme, linda Bueno, eso es verdad Si puede traer A los próximos participantes Sería bueno Dios mío Yo, yo Yo no quiero ir todavía No, no 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 Pero Yo quiero ir más tarde Ahora no estoy nervioso Ok ¿Quién es? El papá es tú ahora Mira, nena Voy yo sola Voy yo sola Ay, no Dios mío Vamos, camadre Tú puedes Vamos a ganar esto No, no No, no No, no No, no No, no 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 Sencillito Dígame Un Equipo de baloncesto de Puerto Rico Ni te atrevas Dígame Alguien tiene que tocar ¿Un equipo de qué, Dios? Sí, pero alguien tiene que tocar ahí Pero ¿Puede la pregunta? Un equipo de baloncesto de Puerto Rico ¡Qué bella! ¡Ella! ¡Que bella ella! ¡Que bella ella! ¡Que bella ella! Eso pensé Dígame usted Un equipo de baloncesto de Puerto Rico Eso es bien fácil Los vaqueros de Bayamón Vaqueras como yo Vaqueros como yo también ¡Sí! ¡Tamada! ¡Lo que nuestra encuesta dijo! ¡Vaqueros! Eso es Vamos a ver Usted, Luiso Ok, ok Luiso, concéntrate Ok, me tengo que concentrar Ok ¿Cuál es la pregunta? Un equipo de baloncesto de Puerto Rico Ay, ay, ay Yo sé, ya yo sé Los capitanes de Arecibo Ay, porque hay unos muchachos en este equipo Que me da ganas de jugar un doble cancha Él dice que los Él dice que los Capitanes de Arecibo Vamos a ver Carlos, lo que nuestra encuesta dijo ¡Capitanes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El capitán de Acomonte! ¡Es su turno, Carlos! Carlos, vamos Carlos, tú puedes Tú puedes Vamos, Carlos, dale No puede ser Esto es bien fácil Esto es bien fácil El público está contigo, Carlos ¡No me lo presiones! Dale, Carlos Un equipo de baloncesto Tú puedes, mi amor Space Jam ¿Qué? Desde el equipo de la Poponi No, eso es incorrecto ¡No se me quedan así! 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 ¡Dígame usted, Larry! ¡Dígame usted, Larry! ¡No se me quedan así! ¡No se me quedan así! ¡Ey, que no me le hables así al nene, ¿ok? No me lo presiones Que saben muy bien Que se pone nervioso ¡Dígame usted! ¡Pá este, Larry! ¡Larry! ¡Sencillito! ¡Sencillito! Los Piratas de Quebradillas El mejor equipo Ahí yo conocí a una doñita Y ahí en la gallera En la otra cancha ¡Guardame eso ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver Lo que nuestra encuesta dijo ¡Piratas, piratas! ¡Ay, siempre quiero escuchar esto! ¡Los Piratas! ¡Los Piratas! ¡Sammy, es su turno! ¡Es fácil! ¡Los Atléticos de San Germán Con Educaciones! ¡Los Atléticos de San Germán! ¡Vamos a ver Lo que nuestra encuesta dijo ¡Oh! ¡Han ganado también la segunda ronda! ¡Vamos ahora a la tercera ronda! ¡Por favor! ¡Samodelo! ¡Ay, no, no, no! Bendito, si pasa Carlos Vamos a perder Si pasa Carlos Vamos a perder ¡Carlos, tú puedes! ¡Los mío! ¡Carlos, tú puedes! ¡Concéntrate! ¡Yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Vete a búscate el otro! ¡Para que avance! ¡Para que se fuera! ¡Carlos, tú puedes! ¡Ay, me gusta la tensión! ¡Me trajo la modelo! ¡Me trajo la modelo! Bueno Esta pregunta es sencillita Por favor La modelo Con calma Próximamente tendrá la oportunidad De pasar nuevamente ¿Para cuatro puntos es esto? ¿Estás listo? ¡Está en la final! Piénselo bien Ok, esta sí es complicada Carlos, tú puedes Ok, tú puedes Voy a ti Voy a ti Aquí tienes que poner Voy a tirar el baño Por favor Ahora no Este no es el momento ¡Ya está viniendo! ¡Carlos! ¡El público está esperando por usted! ¡Concéntate! ¡Carlos, tú puedes! ¡Tú puedes! Con calma, vamos Pongan su mente ¡Para, para! ¿Dónde está el Atman? ¿Quién? Esto no es el Atman, hombre Sí, pero en esta ocasión No pudo venir al programa No había presupuesto para eso, nene Bueno, ya estamos Todo en orden ¿Listo? Dígame Un tipo de limber Es solo tuyo Carlos, es solo tuyo Solo tuyo Sencillito, Carlos Un limber ¿Un limber de qué? Vamos, vamos Vamos, vamos, Carlos Él dice que es coco Que es coco Vamos a ver Los bonos, los bonos, los bonos Que es survive Pongan, los bonos, los bonos Etran喔 anarchista por todo lo que pasó esta semana pasada. Luisa, lo que pasa es que nosotros queríamos inventarnos algo para hacerte feliz, para que tú nos pudieras perdonar por el más rato que pasaste la otra vez con nosotros y nos pudieras perdonar. Ay, gracias, muchachos. Ustedes son las mejores. Ustedes son las mejores. Oye, qué bien, qué bien. Terminaste, terminaron, terminaron. Vámonos, que hay que ir a empacar. Vacaciones. ¿Viste? Vacaciones. ¿Viste? Que tú dices, vacas, vacas, vacaciones. Sí, 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 pero con permiso. Vacaciones. Está muy bien, pero Sammy, ¿quién me paga a mí? Qué diablo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad, muchachos? Yo conseguí a Carlos, pero tenemos que hacer un serruchito porque tenemos que darle... Son mil pesitos. ¿Cuántos? Con mil pesos para hacer un serruchito. Yo tengo una peseta del agua. Toma. Mauricio. Mauricio. Yo tengo chavos. No vas a dar nada. Mauricio, no tengo chavos. Yo, honestamente, me gustaría cooperar, pero tú sabes que la cantina del parque está cerrada, porque con esto del COVID la han cerrado el parque y la cantidad está cerrada. No tengo petit cash. Estoy pelado. Ajá. Lo sabía, ¿verdad? De nuevo me voy a hacer lo mismo. Tengo que pagar yo, tengo que pagar yo. Ahora lo voy a tener que pagar con el cubo de ello mío o algo así, ¿verdad? Un momento, un momento. ¡Chupiteria en tres, dos, dos, dos! Calma, calma, calma. Cuando un artista puertorriqueño hace su trabajo debe cobrar por eso. Pero ¿saben qué? Después de lo que ha hecho esta gente que ha montado todo esto para hacerlo feliz a usted, que eso no lo hace nadie, por pura amistad, yo lo hago de todo corazón y no le cobro un señor. ¡No! ¡Eso, es su actor! ¡Eso, es su actor! ¡Eso, caballo! ¡Eso, caballo! Yo te digo, hermano, tú eres mi artista favorito. Oye, caballo, ya que tú eres tan bueno en esto, yo me gustaría proponerte que tú puedas animar un jueguito kinky, tú sabes que yo te pongo con una amiguita y podemos hacer así esta misma dinámica. Por ejemplo, tú puedes preguntar ¿y cuál es la próxima pieza de ropa que se va a quitar ella? Y yo contesto, ¡la camisa! ¡Vamos a ver lo que la encuesta dijo! ¡Eso, amigo! Oye, y ya que estás así de buena, ¿verdad? Yo tengo, con las doñitas del parque, hicimos un bingo y necesitamos a alguien que lo anime, que diga, ¡eh! ¡Y! ¡Brinco el gato! ¡Y cuatro! ¿Entiendes? Y tú vas ya de gratis y nos haces el favor que tú crees. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy bien bueno, pero no soy un pendejimene. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejimene, pendejimene, pendejimene!